Había una vez, en una ciudad cerca de Cádiz, un pez y una perdiz que vivían en cautividad. Les unía una gran amistad y llevaban tiempo intentando con tenacidad alcanzar la libertad. Un feliz día hicieron realidad su plan. Con la primera luz del amanecer, la perdiz subió a una pared desde la que lanzó una red con la que rescató con lapidez con su amigo el pez.